Para diseñar nuestros algoritmos, contamos con diferentes tipos de datos. Algunos de estos tipos son los numéricos, los de cadenas, los boleanos, enteros o reales. Una variable es un almacenador o contenedor de los tipos de datos descritos anteriormente, que pueden cambiar o no. Antes de usar una variable, hay que definirla o declararla, especificando su nombre y su tipo. Se identifica con un nombre que debe ser significativo de acuerdo a lo que representan. Deben tenerse en cuenta que algunos lenguajes imponen restricciones en el nombre, como prohibir que empiecen por un número o un espacio. Conviene que el nombre no sea muy largo. Las constantes, a su vez, no cambian su contenido en todo el algoritmo y no se declaran. También contamos con los operadores y expresiones. Los operadores son los aritméticos, los lógicos y los de relación. Los operadores aritméticos se forman combinando variables, constantes y operadores aritméticos. El resultado es un número. Algunos operadores aritméticos son la suma, la resta, la multiplicación o la división. Con las operaciones o expresiones lógicas, el resultado es verdadero o falso. Se forman combinando variables, constantes u operadores. Los operadores lógicos son A, N, D o R y NOTO. Finalmente, los operadores se relacionan con mayor que, igual que, menor que, entre otros. Se establece una jerarquía de importancia entre estos operadores y expresiones. Veamos ahora cómo podemos resolver una expresión aritmética paso a paso. ¡Suscríbete! 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 Cuando diseñamos nuestro algoritmo, en primer lugar, debemos definir bien el problema que queremos resolver. Para ello, el enunciado del problema debe ser definido de manera clara y precisa, para conocer bien lo que se desea obtener. Posteriormente, llegamos al análisis del problema. Para ello, debemos conocer los datos de entrada, es decir, cuál es la información que se necesita, los datos de salida, es decir, cuál es la información que nos solicitan. Y finalmente, los métodos o procedimientos para, con base en los datos de entrada, obtener los datos de salida. Estos procedimientos son similares a las instrucciones que deben seguirse paso a paso para llevar a cabo actividades tan cotidianas como cocinar o incluso quedar con un amigo. Algunos de los procedimientos son las instrucciones de asignación, las estructuras condicionadas y de datos, y las funciones. Estas instrucciones pueden representarse inicialmente con diagramas auxseo de códigos. Fáciles de realizar, de manera libre, como paso previo a la escritura del código siguiendo lenguaje de programación que sí implica el seguimiento de una sintaxis rigurosa. Otro paso que debemos seguir a la hora de escribir nuestros códigos son las pruebas, la documentación y el mantenimiento. A continuación, te proponemos algunos ejercicios para que pongas en práctica estas ideas. El profesor de algoritmia plantea un diagrama de entrada, proceso, salida, para calcular la nota definitiva de la asignatura teniendo en cuenta que solo hace dos evaluaciones. Esta es la diagramación planteada. ¿Qué pasa si el profesor decide que la primera nota vale el 60% y la segunda el 40%? ¿Cómo hacer si el profesor desea saber si el estudiante ganó o perdió la asignatura? ¿Y si el profesor desea calcular para todos sus 30 estudiantes su definitiva? ¿Cuándo el profesor desea saber cuántos perdieron? ¿Cuándo el profesor desea saber el promedio de notas de su curso? ¿Cuándo el profesor desea que no funcione para 30 estudiantes, sino para un número cualquiera de estudiantes? Y finalmente, si a cada estudiante se le van a realizar tres evaluaciones. Las dos primeras valen el 40% cada una. La tercera, 20. ¿Cuánto necesita un estudiante para pasar? Calcula el área de un rectángulo, un cuadrado, un triángulo y un círculo. Diseña un diagrama de entrada-proceso-salida para ayudar a un tendero a resolver el siguiente problema. Su tienda tiene una promoción en la venta de tres de sus productos. Carne, pescados y mariscos. Su precio por kilo es de 6.900, 12.500 y 19.700 respectivamente. Y su descuento, si se vende en más de 10 libras, es del 15%, 25% y 10% respectivamente. Solicitar el tipo de producto y la cantidad de libras requeridas. Mostrar el valor total de la compra, el valor del descuento y el total a pagar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.